No me importa lo que de mi se diga La vida se oye que yo vivo la mera Que solo es una disfruta el momento Que tengo que ser la bajita que no quiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! Y síguelo ¡Fuck! ¡Garro de plan! Me voy a volar a la cena 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 A la puerta en tu jardín ya, en la bicotella En el caja de la uva, la suena A la puerta en tu jardín ya, en la bicotella Oh, yo me la ponen la botella pa' arriba Yo me la pongo y los tenemos prendidos Vamos a poner la fe que se haga batería Sigo rovito que la vea Salgo el sol, gol Me la busca en el gol Píntemelo, oh, esto se salió de mi gol Y síguelo, oh, 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 oh Pero deja de preparar y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' chillar en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' chillar en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' chillar en la bicotella No te ponga, agua pa' la seca Todo el mundo es pa' chillar en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!